Bienvenidos hoy en este programa Dice en especial Dice para Por ahí alguien está cumpliendo años Sí señor, en esta noche ¡Chamba! No, si cabrón después de ese número viene Lo que es la presencia, participación de sonido Master se está preparando Así es que, ¡esta noche! Dice para todos los niños malos La tienda y todos los malditos callejeros El número, el tema ¡Baila morena! ¡Baila morena, venga! ¡Baila morena, venga! ¡Baila morena, venga! Chambazo Perrón Chambazo Nuevamente El más conocido que famoso El infamoso Greñas Es de José Luis Arisa Ni tampoco Cholos Somos niños malotes Los papis de papis La banda quinta unida Siempre refando y controlando Siempre con la segunda mano Estamos representando Atentamente Ese Monty El Trevi El Pidio Ese Blanc El Cóndor El Trevi Ese Monty El Monty Alegre el Corazón La banda quinta bandera Los niños malotes Es el que presenta Chambazo Perrón Chambazo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por eso que baila, baila, baila Morena, baila No somos 26 Mucho menos Cholos Somos sus padrotes Los niños malos La banda TNB Brooklyn El Títer y Julio El Pambil El famoso Perrero Es el Perrito El Títer y Julio Perro El Pambil Fundales Soles comentaron Es el Julio El Nene El Cristo El Tanger Solanta Macario Ampar Las Tres Letrotas Tien 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 Gran familia mexicana Vengo a la voz de Motorola Venga La voz de Motorola La banda bailadora Pura Tien 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 Esta noche Nuevamente Miguel El famoso Perrito Te regalaría Cinco paletas Pero como no los tengo Te regalo Cinco letras Te amo Nena Departan Con mucho Mucho Amor Amor Niños palos La gran familia mexicana Fuera Niños palote Venga Chambazo Perrón Chambazo Ya nos vamos Gracias Atada a la bandera Chambetora Paidadora Amento Barrio Solse Par Brooklyn Barrio Alegre el corazón Ese momento paliado El Trevi Alegre el corazón Ese momento perro Y el Mickey Baila, baila Morena Baila la cumbia Ya nos vamos Eso que baila Baila Morena Así re-tumba Chambón Así re-tumba Chambón Y la baila Morena Baila la cumbia Y por eso que baila Morena Es Samir Martínez Oye nada La bata de New Jersey Y hoy Ay no Vamos gracias Wayne Clay La tumba manía Este gachito Pa' todas La Tien B Rifle Que yo Escopeta La Tien B Siempre se le respeta Los niños malos La bata De la familia Mica Todos los callejeros La banda De Guadalajara El segundo títeres El Julio El Nene El Juan El Chambazo Bien Perrón Dice para El Pachuco 100% Tien B Chamba Oh Último Chambazo Dice para Todos los niños malos Chamba Oh Damas y Javier Los dejamos con la presencia Participación Más o menos Soy La gran presencia De Sonido Master Aquí está Más o menos 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 Más o menos